¿Qué haces aquí? Vine por ti, para enamorarte o morirme en el intento. Ay, me dobló. No, 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 no digas nada ahora. De hecho, no hay nada que puedas decir. ¿Solo que lo que pasó? Que desde hace mucho tiempo mi mente y mi corazón están en otro lado. No pude quedarme ahí un momento más. Me largué de la exposición y tomé el primer avión que me traje al lugar en el que tengo que estar, no eres bienvenida y menos si vienes con este tipo. Mucho cuidado con lo que dice, porque... Mi papá no está solo, ¿eh? Ya, por favor. Florencia merece el respeto. Vámonos. Lárgate. No eres bienvenida y menos si vienes con este tipo. Mucho cuidado con lo que dice, porque... Mi papá no está solo, ¿eh? Ya, por favor. Florencia merece el respeto. Vámonos. Mariela y yo estamos juntos hace mucho tiempo y para que te quede claro, nos amamos. No, no puede ser. Yo te tuve entre mis brazos. Yo te sentí. Me estás mintiendo, me están mintiendo los dos. Lo siento, Alonso, pero es la verdad. No te quiero insistir ni incomodar, pero te tengo clavada en mi corazón, Mariela. Y es en serio cuando te digo que mientras no supere esto, no voy a poder superar nada. ¿Dijiste tiempo? El tiempo es esperanza. Eso es todo lo que necesitaba saber. Tómate todo, pero todo el tiempo que quieras. Ahí está, ya. Perdón, tenemos visita. Eh... Tus ojos no saben mentir. Mariela, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Dime, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Quiero oírte, quiero ayudarte. No. No sé qué siento, ya, estoy muy mal. Siento que me quiero morir. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Vete, Leonardo, por favor, vete. Él no se concentra en nada por solamente estar pensando en ti y en las vigajas de amor que le das. No tienes la menor idea de todo lo que quiero a Leonardo, pero ni la más mínima. Y créeme que eres la menos indicada para juzgarme. Pues yo lo único que sé y lo he comprobado una y otra vez. No, no vas a asustar toda la supa porque me vas a asustar aquí al joven. No, para nada. Uno también comete sus pecadillos, ¿eh? Ay, que lo hubiera. Se parece que no rompen ni un plato. Aguas, porque luego esos son los que terminan rompiendo toda la vajilla. Pariela. Cuídalo, por favor. No te preocupes, Santi. Está en buenas manos. ¿Qué pasó? ¿Ya lo metieron? Ya. Con permiso. Voy a entrar al quirófano y no te preocupes por Santi. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos por él. Gracias. Mira, o al menos no en este momento. Si le dices por las críticas de España, no los peles. Para mí tú siempre vas a ser el mejor escultor de México. Sí, pero no tan pronto. Y para colmo, la mensa de Denise me dejó plantada. ¿Que por qué algo se le atravesó de última hora? ¿Qué? Que te calles porque la mensa de Denise está en tu cuarto, Marielica. Ni a Leonardo, ni a ningún hombre les gustan las rogonas. Por eso no te pude ver de otra forma. Yo no, no, ni te atrevas. ¿Estabas llorando? Ay, sí. Es que después de que te vi en la clínica, salí a buscar a Alonso. Y lo encontré besándose con Renata. Ay, amiga. Ay, maldita araña patosa.